Si tu pasión son los zapatos, quédate, que hoy vamos a hablar de 5 imprescindibles para los próximos 12 meses. Bienvenido un día más al canal, mi nombre es Penélope, soy asesora de imagen y aquí hablamos de moda de tendencias y hoy tocan tendencias de zapatos. Lo que se viene o lo que estamos ya viendo en las tiendas hace unos meses son tendencias que ya habéis visto con las que estáis familiarizadas, así que no voy a traer nada hiper nuevo, pero sí lo que te voy a aportar es el manual de uso porque quizás son zapatos con los que estamos familiarizadas visualmente pero no en el momento de utilizarlos, así que vamos allá. De momento lo que hemos visto en el street style de las fashion wigs nos ha dejado entrever lo que se viene en los siguientes meses y un zapato que ha predominado bastante en la temporada anterior y que continuará predominando nuestros looks es un zapato salón con detalles joya. Y es que el zapato de Manuel Blanick ha hecho mucha mella en nuestro haber y necesitamos un zapato todas parecido en nuestro armario. Manual de uso de este tipo de salón. Yo te aconsejo que lo utilices con prendas bastante sobrias. En general lo mejor es que sean looks neutrales, que sean colores tranquilos porque si de repente le metemos un salón en fucsia o en azul, como lo que hemos estado viendo en los últimos meses pues ese zapato tiene que ser el protagonista del look porque si no puede quedar muy extremado. La combinación ahora mismo que se me ocurre es que lo combines con unos vaqueros y una camisa blanca que queda divino o con unos pantalones de pinza y un cuello alto por ejemplo para ir elegante pero muy correcta. Otro zapato inevitable al que no podemos dejar de meter en esta lista de 5 zapatos imprescindibles en los próximos meses es el zapato con plataforma, el tacón con la plataforma bien gorda al estilo mucha prada total. Lo que yo te propongo para utilizar este tipo de zapatos es que vayas hacia un estilo classy, un estilo formal para rebajar un poquito el look extremado que te puede dar una plataforma. ¿Cómo combinar este tipo de zapato con plataforma o usándola con plataforma? Pues se me ocurre con un vestido con estampado muy años 70 o con una falda midi que tenga vuelo incluso con un pantalón crop para darle protagonismo a la zona de los pies. Un zapato que veremos en muchas versiones y que ya hace años que vienen popularizando Alexa Chan o Jen Damas estas influencers que son tan importantes y tan relevantes en el mundo de la moda y el street style son los zapatos Mary Jane. Los Mary Jane vienen para quedarse por lo menos por unas dos temporadas más. Son zapatos muy cómodos y muy de estilo preppy así que si te gusta este estilo y lo quieres mezclar con el romántico o el minimal incluso queda muy bien. Dado que es un tacón sensato, bajito yo te propongo que lo utilices con vaqueros tipo crop que queda muy bien con faldas midi o con bermudas incluso porque este tacón la verdad que combina la perfección con todo excepto con vestidos maxi por ejemplo. El siguiente zapato que no puede faltar en esta lista es el moccasin de estilo más bien clásico en su versión más retro. Esta versión llega para diferenciarse de lo que eran los moccasins de hace dos años atrás porque la verdad que los venimos viendo pero siempre se van como reinventando ¿verdad? Así que este año pues van a salir un poco más retro un poco más clásicos y si te gusta este tipo de calzado hazte con unos porque son un fondo de armario ideal. ¿Qué cómo los puedes llevar? Pues con pantalones de pinza o con vaqueros son los aliados perfectos. Y por último y seguro que el zapato más diferenciador y diferente de tu armario puede llegar a ser una sandalia con detalles en el tacón. En el desfile del OEPE hemos visto sandalias como estas que son increíbles, muy llamativas y muy diferentes. Han sido las más fotografiadas de la Semana de la Moda de París así que seguramente que habrán muchos clones con los que nos podamos hacer. Así que ahí te dejo la información si te apetece hacerte con unas sandalias diferentes este es el momento. Y ahora cuéntame ¿Qué zapato de esta lista, de estos top 5, te gusta más? ¿Con cuál te vas a hacer? ¿O cuál de estas ya tienes en el armario? Yo de momento tengo algún zapato de salón fichado con accesorios joyas. Y bueno, me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar. Si no estás suscrito, suscríbete que así nos vemos cada semana. No olvides que de momento tenemos el descuento del 20%. Aquí dejo el link debajo para que lo puedas ver si te interesa. Y yo me despido hasta el próximo. Adiós.